Entonces, el remixing tiene que ver con encontrar otro mecanismo, tiene que ver con establecer un camino. Y esto es lo que intentan hacer los artistas y también es el camino por el cual se dirigen los archivistas. Pero la dificultad es que otros han hecho el recorrido antes que nosotros y las pistas que dejan pueden ser muy seductoras. Pero teniendo esto en cuenta vamos a empezar con un manifiesto. Este es un manifiesto de por qué me gusta trabajar con objetos que ya existen, mucho más que hacer cosas nuevas partiendo de cero. ¿Oís todo la traducción? Entonces, en primer lugar, ¿por qué incrementar la población de obras de arte que son huérfanas? En segundo lugar, no hay que suponer que las nuevas obras mejoran sobre lo viejo. En tercer lugar, honrar a nuestros predecesores reciclando su sabiduría. Cuarto, la ideología de la originalidad es arrogante y de chorradora. Cinco, el pozo es la bebida más dulce. Seis, y las obras fueron reservadas por una razón. Siete, los actores no lo hicieron bien la primera vez. Demosles otra oportunidad. Ocho, el placer del reconocimiento nos templa en las noches frías y nos refresca en los veranos calientes. Nueve, nos acercamos al futuro típicamente por medios indirectos. Diez, confiamos en que el futuro nos escuche y que el pasado confía en que lo haremos también. Once, lo que se fue es irrecuperable, pero puede predecir el futuro. Doce, acceder a lo que ya ha sucedido es más barato que acceder a lo que está ocurriendo ahora. Trece, el uso justifica los archivos. Catorce, haz una colcha, no un anuncio. Entonces, si analizamos los archivos y los remixes, vemos que hay bastantes paradojas fascinantes. Y a la mayoría de la gente no se les ha ocurrido esto. Y aquí tenemos unas pocas, unas pocas paradojas que voy a repasar hoy. El uso justifica los archivos, pero estos se resisten a ello. Aunque sean codependientes, los archivistas y los que hacen remixes son mundos independientes. Los archivos o archivadores temen a los remezcladores, pero bueno, esto te da un punto de vista totalmente nuevo. Y los archivos quieren pensar que la historia reside en sus edificios, pero suele escaparse por las paredes. Los remezcladores dicen que son radicales, pero de hecho ellos están participando en una práctica recombinante tradicional que tiene que ver más con la artesanía que con el arte y la política. Y esta mañana he hablado sobre este tema. Y cuando los archivos empiezan a entrar en las instituciones y cuando la historia se salpica en la corriente cultural, aparecen paradojas como este. Entonces, la cultura de la remezcla está por todas partes. Vivimos en un mundo que es tanto blanco y negro y color que tiene sonido, que tiene silencio. Mezclamos todas las imágenes y sonido sin tener en cuenta el contexto histórico y a menudo sin tener en cuenta lo que representan las imágenes. Podemos decir que la vida se ha cometido en su propia remezcla. Y cambiamos también las plataformas, más rápidamente creo que cambiamos de calzado. Vamos a hablar un poco de la historia para sacar sentido de todo esto. Esto fundamentalmente tiene que ver con imágenes en movimiento que yo conozco bien. Alguien debería escribir la historia de la apropiación archival y de la remezcla. La gente ha hablado sobre la remezcla, pero nadie ha escrito la historia sobre cómo se han utilizado los archivos. Hay un par de libros que son incompletos. En los años 60 teníamos documentales antiguos que aparecían en la tele cuando yo las veía, que estaban llenos de guerras, de desastres, estrellas del cine. Utilizaban material oficial, es decir, material del gobierno, los noticieros. Nunca veías material de la vida cotidiana, sino que se producía todo con una jerarquía. Y en los años 60 es cuando aparecieron las primeras películas nuevas. Y aquí cito dos películas de compilación. Pero esto es cuando empezamos a ver también que la nostalgia se volvió comerciante en Estados Unidos. En los años 80, de repente, el número de medios se proliferó. Tenemos televisión por cable, tenemos el home video, tenemos el principio del video por demanda y de la televisión por pago. Y unos amigos míos rodaron una película titulada Atomic Café. Y de ahí que esté hoy aquí. Puesto que después de hacer la película Atomic Café me contrataron para que les ayudara a hacer otra película en la investigación archival. Y habéis visto en la MTV cómo esta cultura visual empieza a consumir todas estas imágenes en movimiento y es necesario conseguir imágenes. Y empezamos a ver los primeros samplings. Y después las remezclas y los sampleados empiezan a infectar el mundo del arte y se han convertido en algo habitual entre aficionados. Entonces, hoy en día, la remezcla, el hacking y el mashing son aspectos que forman parte del mismo proceso que se practican en todos los medios y en muchas áreas que no forman parte de los medios. En la fotografía tenemos mashups que son geográficos, tenemos división de genes, robótica, es decir, todo lo que es humano, híbrido, que tiene que ver con máquinas. La horticultura, donde la gente crea nuevas plantas y dentro de poco tiempo empezaremos a crear nuevos animales. Y asusta, evidentemente, la artesanía que mezcla el mashup a un nivel muy elevado. Estoy seguro de que muchos conocéis la revista Mate, que es una publicación maravillosa, postmoderna, de hacer hacking con objetos. Así que yo creo que veremos esto a un nivel más alto. Se produce un movimiento hacia la hibridización que se incorpora a los sistemas y a los códigos. Entonces puede ser una tetera roja y tu ordenador podrá tener incluso aliento y es el principio de todo el proceso. Pero también vamos hacia las plataformas, también hacia plataformas de comunicación que no son específicos para los datos y que no tienen canales independientes para las imágenes en movimiento, con texto, con audio, sino que pueden tragar todo tipo de datos y volver a escupir esos datos de manera diferente. Pensemos en una navaja suiza que tiene muchas hojas y este es un proceso de recombinación al nivel del hardware. Pero esto no es revolucionario, esto es una evolución. La remezcla como parte de esta atracción nos da un montón de información cada vez más en el mundo. Pero también cabría decir que nos gusta pensar en la remezcla como algo radical, nos gusta pensar en ello como si fuera una manera de abordar paisajes complejos. Pero yo creo que la remezcla podría ser una especie de medicina de la corriente principal en vez de un tratamiento alternativo, quizás sea la estrategia más lógica para dar sentido a este mundo de banda ancha, de descentralización y de cambios rápidos, cambios vertiginosos. Los archivos. Los archivos tienen un problema ahora mismo y voy a decir que tienen tres problemas de forma concreta. El acceso, la invisibilidad y la obsolescencia. El acceso en primer lugar. El acceso es una actividad clave de los archivos. Los archivos históricamente han hecho dos cosas. Hacen conservación, lo cual significa que protegen el artefacto físico al hacer las mejores copias posibles. Si conservas una película, entonces haces un positivo o un negativo y lo guardas en una caja fuerte. Pero el acceso también es una actividad clave. Y el uso justifica los archivos. Puede darse la utilización mañana o dentro de tres años o 300 años. Pero muchos archivistas dicen que hay que aplazar el uso de manera indefinida o crean problemas. Entonces los archivistas tenemos muchas cosas a las que responder. Decimos que estamos ante una puerta trabada en vez de una puerta abierta. Y a medida que van enriqueciendo los medios, esta puerta se atranca más. Y también es un tema ético. Nosotros los archivistas no hemos sido gente muy abiertos y ahora vuelven otra vez las gallinas al gallinero. Y tenemos que pensar en el acceso de una manera muy diferente. Deberíamos pensar en el acceso como un espectro amplio de posibles interacciones entre archivos y usuarios. Y de la manera más abierta posible. Es decir, tienes que hacerlo lo más fácil y lo más económico para cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento para que puedan acceder a copias de obras para diferentes fines. Y creo que deberíamos definir el acceso de manera expansiva y generosa. Y de ahí que me sienta un poco solitario cuando hablo con los archivistas. La BBC intentó hacer esto a través de un proyecto creativo. Lo he descrito esta mañana. Y decidieron abrir los maravillosos archivos de la BBC y empezaron a ponerlos a disposición de personas que ya trabajaban o que pagaban una licencia por tener una tele para que pudieran descargar un material y remezclarlo para sus propios fines. Y debido a contratos y derechos de autor y demás, los animales no avanzaron mucho, sino que sacaron mucho material sobre la naturaleza. Y los animales, puesto que los animales no te demandan y las plantas tampoco tienen derechos. Las plantas tampoco tienen derechos de autor. Y después tiene una cosa graciosa en Inglaterra, puesto que tienen que superar unos test de valor público y han aplazado ese tema. Entonces, este experimento, muchos pensaban que sí iba a ser grande. La gente quiere ver el programa de Doctor Who online para que lo puedan remezclar gratuitamente, pero parece ser que no van a hacer prácticamente nada. Los archivos y los vigilantes de esos archivos, los que controlan el acceso, no están acostumbrados a trabajar con el público, exceptuando aquellas personas que trabajan sobre temas como la historia y la genealogía. Están acostumbrados a trabajar con intermediarios, con personas que recogen la materia prima y después hacen productos nuevos o productores de televisión o gente que escribe libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero los archivos ya no son estas entidades al por mayor, sino que son minoristas. Atienden al cliente directamente. Y esto es algo que lo produjo Internet, pero no tiene que ver con Internet, sino que esto proviene de una redefinición de lo que es la historia y de cómo ha cambiado la historia. Solamente hay que remontarse a los años 70, que quizás no sea fácil para vosotros, pero si volvéis a los medios de los 70, empezaréis a ver unos materiales muy diferentes y veréis lo que he dicho antes como un material no oficial. Vemos películas de aficionados, que no son películas que irías a ver al cine, sino que son películas con las que harías remezclas, especialmente las home movies, las películas domésticas que se han hecho muy, muy grandes en los medios comerciales y que cambiaron el aspecto de la radiodifusión y también cambiaron la manera de catalogar los archivos. Habrá muchos medios que se basan en este material no oficial y personal. Y los archivos empezaron a desplazarse hacia el centro, pasando desde la periferia hacia el centro y ahora desempeñan un papel mucho más activo en la producción de la cultura. A mí me gusta esta imagen, es del Smithsonian y es una división de gusanos. Imagínanos, trabajan en la división de gusanos del Smithsonian. Pero no solamente es el material, sino que es cómo se utiliza el material. Y cuando empezó, la gente empezó a ver los registros de la vida cotidiana y veían que tenían valor. Bueno, tal y como sucede con los ficheros más oficiales, pero que eran mucho más fáciles de utilizar, empezamos a ver un culto de los archivos y a seguidores de los ficheros. Y la gente no solamente quería consumir lo que había en los estantes. Y después llegó Internet. Como vemos, se ha convertido en un medio que no solamente daba texto y correos electrónicos y páginas web, sino que también daba sonidos e imágenes del movimiento. Y esta es otra razón por la que los archivos pudieron volverse minoristas. No utilizo los términos mayorista y minorista. Yo sencillamente quiero utilizar estos términos para distinguir cómo se puede trabajar con la gente. Entonces, los archivos están allí. El público es el que quiera este material. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esto es raro, puesto que la gente empieza a valorar el material de los archivos como si solamente fuera para ellos. Los archivos desarrollan casi una relación propietaria con las colecciones a las que pueden acceder. Y esto es algo que yo veo todos los días. La gente me llama, me piden acceso a los archivos. La gente me manda correos personales. Y dicen que cuando lanzas cosas al mundo, la gente piensa que es de ellos. Y es un tema. Puesto que los límites se pierden y me parece como si hubiera perdido algo de intimidad. Pero por otra parte, hay tanta gente que hace cosas interesantes. Entonces, en nuestras colecciones, mucha gente las utiliza para recontextualizar. Aunque no lo sabemos, el archivo de internet casi ha entregado 8 millones de mis películas. Y como sabéis, son películas muy, muy oscuras. Y pensamos que se han hecho decenas y decenas de miles de obras derivadas de todo esto. Pueden ser 20 o 30 mil. No se sabe cuántas. Y la gente las ve. Y bueno, me doy cuenta de que esto es muy evidente, pero es algo que hay que dejar claro. Y que suceden cosas maravillosas e impredecibles cuando la gente normal tiene acceso a materiales primarios. Es una de las grandes promesas. Cambió mi vida, de hecho. Aquellos que estuvisteis aquí esta mañana, habéis visto cuáles son mis experiencias con la colocación de películas online, con los millones de descargas. Antes nuestras películas estaban encerradas y nos tenías que pagar, incluso para ver algo, para conseguir algo para reutilizarlo no era fácil. Trabajábamos con artistas y trabajábamos también con realizadores de la comunidad y les cobrábamos el coste de la duplicación. Pero nos costaba lo mismo dar algo que vendérselo a una agencia publicitaria. Pero lo que sí que descubrimos cuando pusimos las 2.000 en línea es que nuestros ingresos aumentaron muchísimo. Y antes pensaba que aumentaba un 80%. Y hace dos meses una compañía que nos representa nos envió dinero y dijeron que hemos cometido un error, hemos calculado mal nuestros derechos de autor. Así que ahora nuestras ventas se han multiplicado más de dos por dos. Y esto, desde luego, es una contradicción para mucha gente. Pero creo que la economía del regalo funciona. Y lo que también es interesante es que el estar en todas partes significa que aumentase el valor. Y voy a intentar explicar esto. Yo saqué esta foto, pero esta foto no era mi idea. No se trató de una imagen original. ¿Conocéis la imagen original? Esto se publicó en la revista Life en 1952 o 53. Con un público de gente en un cine oscuro con estas gafas tridimensionales. Esa es una imagen muy famosa, una imagen que se ha pirateado, que se ha reproducido y que se ha sacado muchísimas veces. Es una imagen muy famosa en América. Y también es la imagen que más se vendió de la colección de Time Life. Entonces, toda la repetición y toda la piratería y todos los robos, que son palabras muy malas, olvidaros de que he utilizado los términos piratería y robo, pero toda esta reutilización que no aporta dinero, también da dinero. O bien, incluso podemos decir que Led Zeppelin, bueno, ya conocéis la canción Escalera al cielo, cada 30 segundos esa canción aparece en la radio. Pero eso no significa que el copyright pierda valor. Yo creo que el estar por todas partes es muy importante. Otras cosas que tienen que ver con la ubicuidad, Esa idea de que si llevas el contenido a más lugares y lo ve más gente, los usuarios promocionan la colección. El material gratuito sirve para promocionar el material que se vende. Y esto es muy interesante, puesto que cuando nosotros sacamos material gratuito, la gente hace cosas con ese material. Y hay gente cuyo trabajo consiste en encontrar un nuevo material visual para utilizarlo en la publicidad y en la televisión. Entonces, analizan los trabajos experimentales de los alumnos y ven el material y a veces lo compran. Y un tema interesante también, yo soy un chico de la generación de Baby Boom y en los años 90 descubrí que el grupo de la generación X estaba aburrido del material en blanco y negro. Y no quiero crear un estereotipo, pero bueno, eso ha cambiado. Y me doy cuenta de que la gente trabaja con el material y no importa qué antigüedad tenga, esté en blanco y negro o color. Están analizando la naturaleza inherente de la imagen y no están asustados de dónde puede provenir ese material o de cuándo. Y otro tema que creo que es clave es que el archivo se tiene que convertir en un activo cultural agente. No somos proveedores de servicios pasivos, no solamente estamos allí para satisfacer a alguien por teléfono, sino que estamos aquí para sacar material para la cultura de la mejor manera posible y de esta manera intervenir activamente. Me encanta el concepto de la intervención histórica donde utilizas el material del pasado para intentar o bien contextualizar el presente o bien aclararlo. Y yo creo que la película de un supermercado es un estilo perfecto de una intervención histórica donde sacas imágenes que son muy conocidas para muchas personas, pero las presentas de una manera tal y las cortas o las mezclas con otro material y tienes que pensar críticamente en lo que está pasando en este lugar. Así que esta es una intervención histórica. Algunos habéis visto esto esta mañana. El ir online nos permite recibir una validación de maneras que no se suelen reconocer. La gente habla conmigo en el aeropuerto y me dicen gracias por tus archivos. Y la gente plantean sus sueños a través de blogs con el material de nuestras colecciones. Y es una relación muy activa. Y esta es la orquesta de los archivos Sepprelinger. Es un grupo de Portugal. Tocaron su primer concierto en 2003 y siguen funcionando bien. Aunque su página web solamente ha sido visitada 500 veces. Pero los archivos no conocen el significado de la apertura o de ser abiertos. Voy a hablar un poco sobre el concepto de la apertura, que es un concepto crítico ahora mismo. Si los archivos tienen que girar 180 grados y tienen que orientarse hacia el acceso para el público y deben hacerlo gratuitamente. Y cuando lo digo, la gente me dice eso es imposible porque no tenemos los derechos de autor, no tenemos dinero para digitalizar, no tenemos tiempo para hacerlo. Pero si no lo hacen, la gente irá a otras fuentes. Pero el peligro está en que la gente decidirá que los archivos ya no son relevantes para sus necesidades y que los archivos empezarán a perder ese consenso sutil que los mantiene en marcha. Los archivos como institución, como cualquier cosa, como la educación o como la sanidad, todo ello se basa en un consenso social y cultural de que esto es importante. En Estados Unidos solía haber un consenso social y cultural que decía que el gobierno proporcionaría educación con centros públicos y eso ha empezado a desaparecer en América. Entonces ahora nuestros centros de enseñanza públicos empiezan a volverse privados y se ha sacado dinero del sistema educativo. Y ahora mi estado, California, que antes tenía la mejor educación del país, ahora está en la posición número 49 de 50 estados. Y eso es un ejemplo de que desaparece el consenso. Y no queremos que los archivos pierdan ese apoyo en un momento cuando realmente lo necesitan. Y la verdad es que hay muchos jóvenes que piensan que los archivos son obstáculos para el acceso en vez de algo que facilite el acceso. Y eso es, incluso si piensan los archivos, me doy cuenta de que este es un público muy selecto, pero ¿cuánta gente en la calle piensa en archivos? ¿Y qué es la apertura? ¿Qué es lo que queremos decir cuando pensamos en la apertura? Y bueno, esta es nuestra biblioteca antes de colocar los libros sobre los estantes. Y esto es un debate muy importante. Y cuando empiezas a pensar en la apertura, si uno va hasta el final del camino, tienes que cambiar la manera de pensar y trabajar. Entonces hay que pensar en la apertura tal y como pensamos en el acceso. La apertura es la libertad de leer, de escuchar, de ver, de sentir. Diría incluso que es la libertad de probar algo o de leer algo si miráramos hacia el futuro. Y la apertura también es la libertad de remezclar en todos estos dominios. Entonces para poder hacer esto y para poder tocar objetos y remezclar esos objetos, debes poder tocar el código que hace que funcione ese objeto. Esta tortuga está ya preparada para poner los huevos. Yo no sé si la podéis ver. Entonces la apertura. Esta es una página de un libro que tiene que ver con el futuro de la televisión que se escribió en el 47. Y este es un texto que ha pasado por OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres. Esta es una imagen gráfica. Y aquí tenemos ASDI. Y la apertura no significa que hay que ver la imagen de la página, sino que hay que ver el texto, es decir, el poder remezclar y manipular el texto. La apertura no solamente significa ver una película, sino que significa poder descargar imágenes para de esta manera hacer tu propio corte. La apertura no solamente significa escuchar la música, sino ver más cosas. La apertura en la web significa que debes poder navegar e indexar lo que encuentras. Y en un mundo digital, la apertura también significa tener la libertad de remezclar. Significa que tienes que ser capaz de tocar el objeto y el código. Y eso no se puede hacer online. En YouTube no se pueden tocar los vídeos. Tú ves el vídeo, se reproduce, pero tienes que hacer un hacking para convertir ese vídeo en un objeto que tú puedas tocar. Pero esto plantea preguntas varias. Si pensamos en cómo se distribuye la cultura, esto abre el camino para pensar en cómo se distribuye la propiedad. Y esto plantea temas muy preocupantes para los propietarios. Y de ahí que la industria discográfica haya proporcionado algunas pocas descargas. Y por qué los radiodifusores y por qué los estudios también están atacando duramente a YouTube en vez de utilizarlo como un mecanismo de promoción. No les gusta esta noción de que se distribuye la propiedad fuera de su control. Y es difícil cuando habláis con vuestros amigos sobre el acceso abierto o sobre la cultura gratuita. Esto es difícil. Cuando tú estás a favor de la cultura gratuita, la gente dice que en la copia es como robar. Entonces, estás metiéndote en el terreno de otros. Diríamos en inglés que te estás metiendo en el campo de otro y tienes que estar a la defensiva. No estás en una buena posición. Y la copia no es necesariamente robar. Y hay muchas circunstancias en las que la copia está bien. Y como lo del robo es una cosa mala, tienes que cambiar de chip por completo. Y yo creo que a veces no lo deberemos hacer. Y tenemos que mantener una conversación. Una conversación con muchísimas personas. Tenemos que hablar también sobre el régimen legal en el que nos gustaría vivir. Y después hacer lo que podamos para que este mundo pueda ser una realidad. No solamente podemos hablar entre nosotros. Hay muchas personas que tienen un papel que desempeñar en este debate. Y esto sería mi planteamiento utópico del día. Después está la invisibilidad. Otro peligro al que se enfrentan los archivos. O la falta de acceso equivale a la invisibilidad. Lo cual quizás sea el caso en la actualidad. Seis años más tarde. Bueno, esta es una vieja diapositiva. Puesto que hablo de 6,5 millones de vídeos. Pero son ocho. Pero hemos estado dando cosas desde hace bastante tiempo. Pero me siento solo. No hay muchas otras personas que lo hagan. El modelo de acceso pasivo sigue estando vivo. Yo hablo con mis colegas. Y me dicen, Rick, lo que haces está muy bien. Pero nosotros no lo podemos hacer. Y vemos muchísimas cosas por ahí. Pero por lo general, porque nos lo dejan, deja hacerlo los propietarios de los derechos de autor. Las colecciones de imagen en movimiento también están en peligro de convertirse en museos nostálgicos que tienen 100 años de cultura. Nadie está coleccionando juegos. Nadie está... Bueno, los archivistas de Internet en secreto están coleccionando vídeos de YouTube. Tenemos como 3 millones. Pero queda mucho camino por recorrer. Y creo que no estamos avanzando demasiado. La mayor parte de la producción no oficial no se guarda, no se conserva. Y los archivistas están preocupados. Están preocupados por convertirse en seres superfluos, por ser invisibles. Y tienen temores sobre qué es lo que pasa con los documentos que ellos coleccionan. Dicen que les van a quitar su contexto. Dicen que hoy en día están preocupados por los nuevos modos de acceso. Pero son las antiguas fórmulas que hacen que sean invisibles. Los archivistas están preocupados por el hecho de que todo tiene el aspecto de ser datos. Cuando tú digitalizas, de que no hay diferencia, de que pierde su contexto. Y deberíamos tenerlo en cuenta. Y no hay que decir, mira, todos estáis chalados y olvidaros de ello. No, es un tema de verdad preocupante. Pero de momento tenemos una desconexión con la realidad. La mayoría de los archivistas no piensan que el acceso sea una cosa favorable. Y después está la obstruxencia. Y como no hemos abierto la puerta que conduce a los archivos, vamos a ver que la gente va a dejar de llamar a esas puertas. Y las expectativas de la gente están aumentando. Especialmente los jóvenes esperan que van a encontrar y reutilizar material audiovisual en línea. Entonces, si no lo encuentran en repositorios oficiales y fiables, van a ir a sitios comerciales o sitios informales como YouTube o Google Video. Y YouTube es un tema muy importante. He hablado sobre ello esta mañana. Entonces, los archivos de los medios tienen oposición interna. También hay conflictos culturales. Hay preocupaciones sobre los derechos de autor. Y solamente han dado unos pequeños pasos muy tímidos para abrir sus colecciones. Y algunos archivos han hecho cosas maravillosas, mientras que muchos no. Pero ahora, de repente, en 2006, bueno, YouTube mejoró las expectativas. Pero también empeoró la calidad. Y desde luego, no hay ninguna manera en la que un archivo o una biblioteca o un museo pueda ser igual de abierto que YouTube. Y YouTube no es abierto. Da la impresión de que sea abierto, pero no lo es. Entonces, yo creo que YouTube se convirtió en el archivo por defecto del mundo. Parece bastante completo. Antes os he dicho cómo te da el material en modo preview. Y no te da la impresión de que estés robando nada. No te hace sentirte culpable. Entonces, si tú eres un seguidor de Monty Python y te gustan los sketches de Monty Python, que están perfectamente segmentados y cortados en YouTube, solamente puedes verlo durante cuatro minutos y obtienes lo que quieres y YouTube puede hacer la remezcla. Y tú lo puedes dejar de ir. Entonces, es tu archivo. Bueno, no es así, pero da la impresión de que es así. Y como resultado de ello, yo creo que los archivos convencionales han perdido la batalla. Antes existía el privilegio archivístico en el pasado. Y quizás siga pasando en la actualidad. Esto pasa con el Vaticano. No puedes entrar en los archivos del Vaticano si no confían en ti. Los archivos antes te daban un contexto en el cual se utilizaba ese material. O sea, imponían también condiciones sobre cómo reutilizaba ese material. Exigían crédito y tenían diferentes tipos de mecanismos de control. Y algunos lo siguen haciendo. Pero ahora que nos movemos hacia un paisaje mucho más amplio, lleno de imágenes, sonidos, simulaciones y datos, donde flotan por todas partes sin ningún punto de anclaje o sin ningún crédito, nuestros privilegios están desapareciendo. Y esto también tiene que ver con la escasez, cuando no había tanta información por allí. Y cuando tenías que ir a Washington DC o a Nueva York o a Los Ángeles o a Londres o a París o a Madrid para acceder a un archivo donde tienen mucho más control. Y ya no hay que hacerlo en la actualidad. Hay una brecha entre las generaciones, entre el trabajo que hacen los realizadores más jóvenes. Entonces, es difícil para los archivos entender eso y darles apoyo también. Esta es una imagen de una serie de gente durmiendo. Bueno, es la mañana después. Fueron a dormir a Salinas, en California, y que es una ciudad agrícola que se ha convertido en un suburbio. Y los votantes no querían pagar el coste de las bibliotecas. Las bibliotecas se iban a cerrar. Entonces, pues se montó un movimiento de apoyo y durmieron allí sobre el terreno para intentar meter presión a la ciudad. Y al final funcionó. Los bibliotecarios siempre han sido los campeones de la libertad de expresión y también los líderes a la hora de dar acceso a los archivos culturales. Y en Estados Unidos las bibliotecas son las últimas instituciones realmente democráticas. No voy a colocar a los bibliotecarios sobre un pedestal, puesto que algunos de ellos pueden ser bastante malos. Pero hubo ahí un problema con las instituciones. En Estados Unidos teníamos un sistema de centros de arte y en una serie de regiones teníamos tareas regionales donde podías ir para acceder a cámaras y a equipos de montaje y algunas veces se conectaban también con televisión por cable para que pudieras lanzar tu obra. Y estos centros, la mayoría de ellos, están cerrados en la actualidad. Y es porque la producción de los medios ha pasado de las instituciones a los individuos, puesto que puedes hacer muchas cosas tú solo. Y yo creo que sucede lo mismo también con la responsabilidad de montar y crear archivos que ahora están en manos de las personas individuales. Siempre ha habido coleccionistas. Cuando un coleccionista se muere, cuando es mayor, sus colecciones llegan a la esfera pública, salvo que se vendan a través de eBay. Y hay muchos museos que se basan en las colecciones de personas muertas. Entonces las colecciones están saliendo de los espacios privados para pasar al público, de la misma manera que las personas mantienen los archivos digitales. Colecciones basadas en lo que quieren los seguidores, haciendo lo que no pueden hacer las instituciones. Pero la gente también hace aportaciones a estos archivos que ellos mismos no mantienen, no conservan. Y estos son algunos de los sitios, esto me imagino que lo conocéis, los coleccionistas independientes dan documentación para lo que coleccionan. Pero algunas veces la gente no añade nada cuando coleccionan cosas. Y este es un tema realmente interesante. Este es un libro que habla del programa de Bouvard y Pecuchin. Es un texto clave de la era postmoderna. Y es realmente curioso. Y yo creo que lo deberíais leer si tenéis un viaje largo en avión. Es sobre dos viejecitos que se encuentran en París en 1840. Y supongo que se enamoran desde el momento en el que se dan cuenta de que son parecidos, puesto que los dos escriben el nombre dentro del sombrero, por si acaso se pierde. Y se interesan mucho por los conocimientos. Y deciden que, bueno, uno de ellos consigue un dinero de un tío que se muere y deciden que se van a comprar una casa en el campo y que se van a dar una educación allí. Y estudian medicina, estudian filosofía, estudian también ciencia, estudian teología, estudian política. Y también se meten de lleno políticamente con resultados desastrosos. Se enamoran con resultados que también son desastrosos. Y después se dan cuenta de que se tienen el uno al otro. Pero se interesan mucho en el aura de todos los documentos que coleccionan. Pero son personas tan abiertas, tan sencillas, en su forma de pensar, que no son capaces de evaluar nada. Todo es igual de cierto. Entonces, cuanto más recopilan, menos saben. Y es la diferencia entre la información y los conocimientos, que es un tema importante hoy en día. Este libro se escribió en 1881. Y cualquiera que piense que solamente Google está equivocado. Hay otra generación, otra brecha. Y yo no sé si esto es cierto o no aquí en España. Pero en Estados Unidos no hay televisión histórica para los jóvenes. Toda la televisión histórica tiene que ver con personas de 45 años o más. Con la excepción de algunas cosas de la cultura pop. Pero la televisión histórica se ha hecho para el ciudadano suburbano de una edad determinada y con un dinero determinado. Y quizás el movimiento de Remezcla es una respuesta a ello. Pero alguien debería hacer televisión histórica para los jóvenes. Es como si hubiera un mensaje que decía que la historia es para los mayores. Y que los jóvenes se supone que no tienen que pensar en ello. Pero la apertura... Bueno, voy a pasar por alto lo que aparece aquí. Bien. La remezcla. ¿Esto es una moda o qué es? ¿Es un fenómeno que va a durar poco tiempo? Yo creo que no. Yo creo que está embebido en la cultura. Esto es algo profundo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esta idea. Y no voy a hablar sobre la originalidad. Pero es una práctica radical. Yo no creo. Yo creo que es algo muy tradicional. Si uno echa un vistazo a esto... Y esto es de un libro de recortes que he citado esta mañana. Es algo que está muy de moda en Estados Unidos. Hay algo así como 50 millones de personas, casi todas mujeres, que están creando estos libros de recortes con fotos de sus familiares, descripciones de eventos, artefactos. Y generalmente están bastante contentos. O sea, no ves libros de recortes con la operación de cáncer de la abuela o con el accidente del hermano. Son cosas muy positivas. Pero esta gente hace una remezcla. Y se reúnen en salas de estar. Es una experiencia artística clásica. Y la gente se reúne para montar estos libros de recortes. Es una actividad de la comunidad. Y yo no digo que sea nada especial, ni que esté bien, ni que esté mal. Yo creo, sencillamente, que es algo muy tradicional. Y es como la remezcla. Y debería decir que, como decía Craig Baldwin, diría que es como la artesanía, que es una nueva manifestación del arte folk. Y el decir que la remezcla es arte folk es un honor. Puesto que esto honra a la remezcla. La Wikipedia, que es una remezcla gigante, dice que la remezcla es metastructural, que tiene múltiples capas, múltiples referentes, no voy a entrar en ello, y que es una interpretación no a la idea. Hay muchísimas teorías. Pero lo que quiero decir, en definitiva, es que cualquier cosa es posible. Aunque algunas veces parezca que todo ya se ha hecho antes. Pero que sigue siendo un momento muy temprano. Es muy temprano en cuanto a herramientas y también en cuanto a lo que tenemos que decir. Sigue estando en la periferia. Desde donde fluyen las nuevas ideas. Y aún así, hay algunos estilos. Y ahora voy a ser un poco crítico. Hay algunos estilos de remezcla que se han congelado, que se han estancado, que son cosas vernaculares. Y a mí me gusta mucho el tema del estilo. Entonces, hay un gran problema con imágenes y movimiento. Como realizador he tenido que superar esto. Cuando vemos objetos culturales de otra época y cuando ves una preciosa película industrial que proviene de otra época, de otra subcultura o de otra parte del mundo, lo primero que aprecia son las diferencias en el estilo. En la película quizás sea el sonido de la voz del narrador. O quizás los bellos colores del pasado. O puede ser la curva de esta aleta, de este coche. O quizás haya que hacer que parezca más exótico el estilo de vida de otra persona. O quizás hacer lo mismo con una comunidad de la ciudad. Entonces vemos el estilo antes de la sustancia. Y muchas veces remezclamos el estilo. Entonces, es una manera de trabajar, pero a menudo puede ser muy poco profundo. Estaba pensando en el trabajo de Matías Muller. Habéis visto un pequeño clip esta mañana con un melodrama de los años 50, con ese material muy intenso de Douglas Söck. Y a mí me parece que era una pieza que tenía que ver con la música, más que con cualquier otra cosa. Y yo respondía a esta música intensa. Mucho más que a lo demás que estaba sucediendo. Para mí es muy difícil, y también lo es para muchas otras personas, meterte debajo de la piel de los medios. Cuando yo hice Panorama de Femre en 2004, me quedé alucinado, puesto que pensé que no sería capaz de trabajar con material de los archivos. Puesto que, ¿cómo te metes debajo de todo esto? De la apariencia, de la nostalgia. Y después tenemos todo un estilo de remezcla que se basa en accidentes de coche, o en material bélico, o en personajes como Dick Cheney o George Bush. Es decir, cosas que tienen que ver con hombres violentos, agresivos, y son cosas muy importantes. Como el trabajo de Bertas, que fue muy importante en los años 20. Santiago Álvarez también fue muy importante en los años 60. Pero ahora tenemos que, supongo, cambiar el chip y tenemos que hacer algo diferente. Quizás hacer una cosa totalmente distinta, que no es un anuncio. Hacer una colcha. Una tendencia... Son los más media, que se centran en la aceleración, mientras que los artistas quieren relatizar las cosas. Entonces creo que la remezcla está en una posición inestable entre la velocidad y la lentitud, y entre el ser agresivo y el meter a la gente en un trance, del mismo modo que los archivos están cambiando y vacilando entre estar abiertos y estar cerrados. Y hay muchas personas que piensan que la remezcla es subversiva y que está inherentemente vinculado a la desconstrucción. Pero para mí estas son estrategias. No forman parte de la remezcla. No hacen que la remezcla sea una actividad revolucionaria. Pero en este campo intermedio son estrategias buenas, puesto que tienen sentido y son maravillosas. Pero aquí tenemos esta cita de Brecht. Hay muchas personas que pretenden que los cañones se dirigen a ellos cuando realmente solo son el objetivo de los gemelos de ópera. Y hay muchos artistas que sirve esto como descripción. En Estados Unidos decimos que hay mucho arte apropiado que es ilegal. Y cuando dices ilegal, eso le da un caché que yo... Bueno, digamos que para todo hay límites. Y el ser presumido, es decir, mira lo que tengo, eso es otro problema. Hay mucho material que tiene una fuente o es algo que ha encontrado el artista que se lo quiere enseñar al resto del mundo. Pero hay que saber si esa pieza va más allá de lo que encontró el artista originalmente. Después está este fetichismo de las herramientas. Mira lo que puedo hacer con tal o cual cosa. Y después una última palabra. Estoy llegando ya al final de mi intervención. Y estoy pensando en los archivos. Un amigo me hizo esta pregunta. Y la pregunta es si deberíamos dejar de hablar tanto sobre lo que significan los archivos y sencillamente reconocer que la colección no es ni nada más ni nada menos que lo que es una colección. Quizás los archivos son organismos complejos o quizás su ecología sea demasiado compleja para que la gente pueda entenderlas por completo. Y quizás no podamos comprender el archivo al entresacar sus aspectos conceptuales. Aunque mucha gente que se está ganando la vida, sí. Y creo que es una cuestión que se corresponde con preguntas que se han hecho en el pasado sobre el arte y su relación con la vida. Así que voy a acabar con un tema abierto y que es la división entre la naturaleza y la cultura. Para mí es interesante comprobar que en mi mundo, en el mundo de los archivos y de la cultura de remezcla, suelen suceder las cosas dentro, dentro de los edificios. Y esto se basa mucho en herramientas. Y a menudo hay obras que se hacen con herramientas nada más. Se hacen dentro y se experimentan en el interior. Hoy en día tenemos una división entre la naturaleza y la cultura. La naturaleza y la cultura están fuera de sincronía. Y yo creo que es así puesto que vivo en California. Y que es un estado, es un lugar donde la gente no debería haber vivido. Es un lugar peligroso donde vivir. La naturaleza está empezando a reclamar cosas a la cultura. Cosas que están pendientes desde hace mucho tiempo. Y si empezamos a tener límites, límites involuntarios, esto significa que nuestro metabolismo y nuestra libertad de consumo va a tener unos efectos importantes en lo relacionado con la supervivencia del arte. Entonces, ¿la cultura de la remezcla será una reliquia? ¿O esta cultura seguirá creciendo para que podamos dar sentido a algunas realidades nuevas muy complicadas? Esa es la pregunta que yo me hago. Y gracias por vuestra paciencia. Y una vez más, gracias a Juan también por la traducción de las diapositivas. Y le estoy muy agradecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!